Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, primera quincena de diciembre. En este caso te tocó a vos Virgo, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta primera quincena. Arranca el mes de diciembre, así que vamos a tener mucha, mucha data. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio. Acompañamos la lectura con tarot Rider White, sacamos un consejo del tarot Oshosen y este mes vamos a incluir a Fuln, las Lenormand, Madame Lenormand, que bueno, nos van a dar ese cierre especial, esa conclusión, súper, súper data, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a mezclar y vos ya están súper mezcladas. Vamos a ver. Te recomiendo Virgo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Así, bueno, vas viendo cómo sigue el hilo de la vibración, de la energía de tu ex. Más que nada, si hace mucho tiempo que no sabés nada de él o de ella. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a poner ahí, ahí, que se vea. ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar la Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa ni bien estoy online. Hoy 20 horas Buenos Aires, hago un vivo, así que te espero ahí. Te invito Virgo. Compartí también este video a algún amigo o amiga que esté necesitando el consejo del tarot. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like, ¿sí? Si tú son luna y ascendente, son Virgo, claramente esta lectura es también para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Vamos a ver ahora el consejo, o yo sé, que sale. Hacia adentro, ok. Súper consejo, yo sé, ¿eh? Vamos a ver ahora el enorme. El perro, ok. Bueno, es una carta de muchos sentimientos, así que estamos viendo acá ya mucha emocionalidad, muchas copas, me gusta mucho tu lectura. Y bueno, vamos a comenzar con la interpretación, Virgo. Primera quincena de diciembre. En cuanto a los sentimientos, me sale la inspiración. Estamos viendo que esta persona realmente sigue teniendo sentimientos hacia vos. Sigue estando involucrada, involucrada sentimentalmente. Son sentimientos que salen de adentro, que brillan, que están, que no se pueden negar, ¿sí? Y si en algún momento esta persona claramente tuvo orgullo, quiso estar cerrada, quiso cortar con comunicación, ya no más. Ya no más. Me habla claramente que es una persona que quiere empezar mínimamente a abrir las puertas de un diálogo. Pero mínimamente, ¿sí? Me acompaña. Rey de bastos, que es una carta de acción. Todos los bastos hablan de acción, decisión, ¿sí? Y al salir de un rey de bastos, hablamos de una persona que toma las riendas de la situación, que te brinda su confianza, que pelea por lo que quiere. Habla sobre la honestidad, ¿sí? Sobre la pasión, sobre estar preparado, preparada. Que ya no quieren esperar más, ya claramente no quieren que esto siga alargándose. Acá hay situaciones donde esta persona está súper decidida, súper a volver a entablar la comunicación y se echa para atrás. Dos pasos para adelante, uno para atrás y así. Pero bueno, la decisión está claramente. Y en salirme al arcano mayor del sol, que es la inspiración, estamos hablando de una persona que tiene súper claros sus sentimientos, independientemente de la situación que hayan vivido. Sabe que no se pueden ocultar, no se pueden ocultar más tiempo. Gente muy inteligente, observadora. Tiene buenas intenciones. ¿Es orgullo? ¿Ya no más? Sentimientos cálidos. Quiere compartir generosamente, tener felicidad. Hay transparencia en sus palabras. Corazón súper involucrado, Virgo. Pensamientos. Me sale el colgado. El mundo invertido. El as de oros. El sol de vuelta. ¿Qué te puedo decir, Virgo? Unos pensamientos súper lindos, cálidos, transparentes. Donde esta persona quiere un inicio con vos. Lo tiene en mente. ¿Ya lo decidió? Hablaba mucho sobre ese inicio. Ese flechazo mutuo. ¿Sí? Sobre esta oportunidad que va a tener. Y no lo va a dejar pasar. Ya está. El tiempo que tenía que pasar de separación. Ya pasó. Ya es momento. Lo sabe. Lo siente. Y me sale la carta del apostolado. Que súper concuerda con la lectura. Porque el colgado de los arcanos mayores. Sabrá que todo este sacrificio de estar separados. Por convicción sabe que va a dar su fruto. Que si la situación se puso en pausa. Fue para ver las cosas desde otra perspectiva. Por completo. Que esto fue un sacrificio. Para él. Para ella. Y fue una pausa para reflexionar. Para aprender. Para evolucionar. Para liberarse de ataduras. Apegos. Y sabe lo que realmente vale la pena. Que sos vos. Que sos vos. Guau. Acciones Virgo. Están todas. ¿Sí? Vemos que. Esta persona claramente. Es el líder. ¿Sí? Él toma las decisiones. Cuando irse y cuando volver. Pero ya no siente agobio. Ya no siente. Eso que le pesaba. En la espalda. En la espalda. ¿Sí? Ya no lo siente. Esa sobrecarga. Esa dificultad. Ese estrés. Se fueron. rey de copas. En acción. Pero super carta. Te salió Virgo. Es una carta de hasta de almas gemelas. Llamas gemelas. De pasión. De amor. De entrega. De entrega. De entrega. Generoso. Generosa. Generosa. Responsable. Mucha autoridad. Mucha creatividad también. Sota de copas. Bueno. Super carta. La sota de copas. Las sotas son los mensajeros del tarot. La sota de copas es un mensaje de amor. Una propuesta. El mensajero del amor. No solo esta persona quiere reaparecer en tu vida. Sino que va con toda. Va a involucrar el corazón. Ya no tiene miedo a ser vulnerado. O vulnerada. No. Ya pasó el tiempo que tenía que pasar. Y bueno. Claramente. Esta persona. Va a luchar por lo que quiere. Va a hacerlo. Por completo. Y bueno. Vemos acá. Claramente que. El amor. Abunda. En cuanto a las cartas. Ojo Zen. Todas las cartas que tienen. Bueno. Esto es como. Un vestido. Pero es agua. Y acá hay sentimientos. Hay emociones. Es donde. Llegas a tu centro. Donde tomas esa decisión de corazón. Donde no te guías más por lo que dicen los demás. Donde escuchás. Tu conciencia. Escuchás. Te escuchás. Hacia adentro. Y elegís. Lo que te hace feliz en esta vida. Hermosa carta. Le norman el perro. Ya con que tenga corazoncitos. La carta ya te das cuenta que. Va a ser algo súper positivo para el amor. Y bueno. Es una carta re positiva. ¿Sí? Representa la amistad. La presencia de alguien. Que vos podés confiar. Un premio que llega a tu vida. Claramente. Y bueno. Habla mucho sobre. Senderse protegido. Protegida. Con la persona que amás. Y que esa necesidad emocional. Que hoy. Sentís. Va a ser recompensada. Con la aparición. De ese compañero. Que es el anhelo de tu corazón. ¡Wow! Súper carta virgo. Bueno. Acá se ve armonía. Amor. Para crecer. Fidelidad. Lealtad. Lealtad. Yo creo que por eso se llama el perro. Qué buena carta virgo. Es una lectura hermosa. La verdad. Hermosa. Hermosa. Y veo transparencia. Honestidad. Lealtad. Fidelidad. Entrega de amor. Apostar. ¡Wow! Súper diciembre. Yo creo que diciembre es un mes que nos moviliza muchísimo. Más que nada porque es la culminación de todo un año. Y yo creo que sí. Este es el anhelo de tu corazón. Con esta lectura se tiene que dar virgo. Se tiene que dar. Esta persona yo la veo predispuesta. A comunicarse. A comunicarse. A expresarse. A empezar de nuevo. A apostar. A materializar. Esa relación. Y bueno. Y vemos que acá hay una evolución en cuanto a ustedes. Ya las cosas no van a ser como fueron antes. Acá hay algo súper nuevo de raíz. Virgo, me encantó tu lectura. Estoy súper feliz. La verdad que se ven cosas muy lindas. Se ven sentimientos muy cálidos. Yo creo que van a brillar cuando estén juntos. Eso me encanta. Veo acá muchos signos involucrados. No quiero olvidarme de decirlo. Signos de agua, Pisces, CRVE, signos de tierra también. Mismo Virgo, Tauro, Cáncer, Escorpio. Bueno, es una lectura general. Conectá con lo que va tu vida. Con el mensaje que se adecúa a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo. Porque es para otro virginiano o virginiana. Te mando un beso enorme, Virgo. Dejame abajo del video los comentarios. ¿Qué te pareció si conectaste conmigo? Si ya volvió tu ex. Si estás atravesando esta situación. Me encanta leer lo que me escriben. Claramente, mientras que sea, con respeto. Compartí este video con algún amigo o amiga. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activá la campanita. Así nos vemos a la noche en el streaming. Tarote en vivo. Te mando un beso enorme, Virgo. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de diciembre. Hasta luego.